FUNDIENDO CORRE LA QUE AI, 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 AI QUIEN NO ANDA CORRE LA QUE AI, 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 AI FUNDIENDO CORRE LA QUE AI, 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 AI SE DESPEJA LA QUE AI, 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 AI SE DESPEJA LA QUE AI, 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 AI SE DESPEJA LA QUE AI, AI, AI HULLE, 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 HULLE UNA DE HUNA DE HONEY, HONEY Baby no lo pares, AI, AI SI ES LA QUE AI, PUES LA QUE AI, AI Y PIERES ANNEL, THAT'S MY CINE LO QUIERE PA' MIRAR EL TANY, AI, AI, AI POR SEGUNDIDA YA NO AI, 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 AI AI, 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 AI LO BEBE MAZO HIGH COPA BEEFITER CON LIMONO QUIERE TANQUERAE YA, QUE TIOS NAY MALLABES APROVECHAIS Y ONQUE SO TIERA LA OCASIONES SI LA APROVECHAIS LE LLEGA, LE LLEGA HEAVY HOY NO VOA A PORTARME BIEN TOCA PAGE Y ME VACILA TIETEN AGUERAS PUSY RESTREGA CONSTANTEMENTE SHIRMOGEN, SHIRMOGEN GLASS CASSICARATS MI NOME POR TU CIUDAD BABY SIGUE QUE LO ESCUCHE EL VESINO A TRADE DECEPEN CRASH Y SI PREGUNTAN LA QUE HAY SHE WANT IT I GOT IT Y ACAVO AFICIADO SPORTED CATS LA PARTIDITA AL SOLITADO GET A TODO AROUND YA, 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 YA ESO QUE TIENE DUPLICAO YA, YA, YA PUEDEMELO PAL OTRO LADO YA, 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 YA NO, QUE SEMO ENTONES TRANQUILO, SÉLTAMOS LOS BOTONES LOS MAMAN Y A MÍ ME SEMO CONES EN TODAS LOS POSICIONES OH NO, OH NO, OTRO CERO RUGEME, SI NO ME TUNA O A CERO BBM, VERY BIG MONETERO QUIEREN DINERO FUNVIENDO COREL LA QUE HAY I handa a correr la que hay Ii, 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 Ii Que ENA COREL LA QU配 Ii, 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 Ii timedon a correr la que hay Pretty Fundiendo Corelaki Ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay Ay, 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 ay Fundiendo Corelaki Ay, 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 ay Yeah, quien anda a correr la que hay Ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uye, uye, se bim' a Rocky Una vez, una vez, honey Honey, baby, no lo pares Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sander, that's my kind Lo quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Ay, 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 ay Lo beben más o hay Con Fabi Feeder, con limón, no quieres tan queráis Que tío Neymar la vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega, heavy, hoy no va a portarme bien Toca Payday y me vacila 10 de 100 Aguera es pussy y retreja constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que rats Mi nombre por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás Yeah Yes, up and crash Hice pregunta la que hay She want it, I got it y acabo fixa Let's put it, gas La partidita y la solitar Yo no top around Yeah, yeah, yeah Eso que tiene el duplicado Yeah, yeah, yeah Débemelo pa'l otro lado, eh Uh, yeah, uh, yeah Nos hagas que se montone Tranquilo, sáltame los botones Los mamas y a mí me hacemos conen Todas las posiciones Oh, no, oh, no, otro cero Rúgmian, si no me turno, no voy a cero BBM, very big, monetero Quieren dinero, fumeando el cobre en la guerra Ay, 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 ay Eh, que no anda a correr en la guerra Ay, 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 ay Fumeando el cobre en la guerra Ay, 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 ay Eh, que no anda a correr en la guerra Ay, 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 ay Ay, ay, pretty Fumeando el cobre en la guerra Ay, 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 ay Que no anda a correr en la guerra Ay, 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 ay Fumiendo cobre en la que hay Quien anda a correr en la que hay Se despeja like a Rocky Uye, uye, she's been a Rocky Una de, una de, honey Baby, no lo paren Se la que hay por la que hay Y Peter's honor, that's my king Wow, lo quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Wow, ey, lo beben más o high Con Pavi, Peter, con limón, no quiere tan queráis Que tienes mala, desaprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, es así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy, hoy no va a portarme bien Toca P.J. y me vacila a ti este tiempo Ahora es pussy, restrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que rest, mi nombre por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás Let's happen crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que voy a fixar Let's put it, catch La partidita y tal solita Yo era todo real, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah Vélemelo pa'l otro lado, yeah Oh yeah, oh yeah, no, que se montone Tranquilo, sáltame los botones Lo maman y a mí me se mojone En todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Rookman, si no me turno a cero BBM, very big monetero Quieren dinero Fumiendo correla que hay, ay, 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 ay Que no anda correla que hay, ay, 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 ay Fumiendo correla que hay, ay, 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 ay Que no anda correla que hay, ay, 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 ay Eh, eh, pretty Fumiendo correla que hay, ay, 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 ay Que no anda correla que hay, ay, 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 ay Fumiendo correla que hay, ay, 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 ay ¿Quién anda a correr la que hay? Se despeja like a Rocky Uye, uye, se pime Rocky Una de, una de, honey Baby, no lo paren Si es la que hay, por la que hay Y Peter's on her, that's my king Lo quiere pa' mirar el time Por si algún día ya no hay Ya, 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 wow Ey, lo beben paso high Compado y Peter, con limón, no quiere tan queráis Que tiene más la vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy y hoy no va a portarme bien Toca pelle y me vacila 10 de tiempo Ahora es tu si retrega constantemente Tire the daily grind in mobile games? Introducing Magic Bot Made by players, for players For Guns of Glory, Misty Continent, and Storm Shot We've got you covered with over 100 automated actions Our bot will play for you, while you enjoy living your life So, what are you waiting for? Visit our website at magicbot.fr And start experiencing an uninterrupted gaming experience Level up effortlessly with Magic Bot today MagicBot.fr Aces Gutárez